¡Vale! Deja que salga la luna, deja que se mete el sol Deja que caiga la noche pa' cantarte mi canción Deja que las estrellitas me vienen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo Más y más Yo quiero y quiero y quiero Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo Más y más Más y más Deja que salga la luna Más y más Más y más Gracias.